Atención, antes de entrar a la cancha de fila, la señorita Lizania Ruiz No, no, allá, allá, de acá para allá, de acá para allá Qué va, qué linda, qué hermosa Qué cantidad de goles que va a hacer hoy Estoy segurísimo de eso Por Dios, qué bárbaro Me enamoré